¡Ajá! ¡Ajá! ¡Chita, amigo, adentro! ¡Ajá! ¡Ajá! Familiares, amigos y trabajadores de Pemex realizaron en la parroquia de San Antonio, en la delegación Azcapotzalco, una misa a memoria de los fallecidos y lesionados en la explosión de la Torre B2 de Petróleos Mexicanos. Al término de la misa, familiares de María de la Cruz Canales, quien aún se encuentra como desaparecida, repartieron volantes con la foto y características de la trabajadora de Pemex. ¿Cuándo fue la última vez que tuvieron comunicación? Bueno, nosotros el jueves en la mañana, mi hermano unos segundos antes del accidente, porque ella iba a dejarle de comer a su esposo, trabajan ahí mismo. Bueno, no en el mismo lugar, él está en contraincendio y está en servicios médicos. Y ella iba a dejarle de comer, se separaron en el trayecto del puente cuando eso pasó, sucedió lo de la tragedia. ¿Hay una persona, un cuerpo de una persona que todavía no se ha identificado? ¿Ustedes ya fueron a corroborar que no fuera ella? Ya, ya la fuimos a ver, pero no corresponde nada que ver con mi cuñada. Gracias. Ya la revisamos y no corresponde con su cuerpo. Después de que sucedió el evento, realmente no tenemos información. Nosotros hemos buscado sus hijos, su esposo y toda la familia en diferentes hospitales. Y en ninguno de todos los hospitales lo hemos encontrado, se ha buscado cama por cama. En el servicio forense también se ha identificado una mujer que ahí sigue sin identificarse. Y a través de este medio también pedimos que si alguien está buscando a una persona con esas características, se acerque al servicio forense y puedan identificarla. Ella no es María de la Cruz. Ya el hijo médico de ella ya fue tres veces a confirmar que no se trata de su esposo. Unos segundos antes de que sucediera la explosión, se despidió de ella. Y en ese momento, a partir de ese momento no sabemos nada de ella. Se localizó en esos espacios en donde ellos estaban, la credencial de trabajadora, el celular de ella, pero el cuerpo ni en hospitales ni en ninguna parte lo hemos hecho. A las autoridades que no dejen de trabajar, que sigan buscando, porque es triste, por decirlo así de una manera, que bajaran los brazos cuando una de las personas que todavía no se sabe qué pasó con ellos, dejaran de buscarla. Sería lamentable. Sería lamentable.